Muy buenas tardes compañeros Por aquí nos encontramos Usando nuestra Machueladora neumática Que nos hizo el favor de regalarnos Nuestro amigo Pedro Jiménez De Los Ángeles, California Ahorita la estoy probando En lo que es Ángulo de 3 octavos Ya hice el primero Ahí vean Y vamos a hacer dos más Y vean cual es el desempeño Ya le pusimos por aquí un poco de manteca A nuestro machuelo Tratamos de ponerlo lo más vertical posible Y hacia adelante Vean Cuanto tardó En machuelar Placa o ángulo de 3 octavos En un barreno De la misma medida Machuelo de 3 octavos Por recomendación Empiere tener siempre en la mano Brochas Para quitar las virutas Que puedan quedar Y Nuevamente Lubricar Manteca De cerdo Ponerle su mantequita de cerdo Y hacer la misma operación En nuestra machueladora Lo más vertical posible Oprimimos el gatillo Hacia adelante Y vean cuanto tiempo tarda Ahí tenemos Nuestros barrenos De 3 octavos Ya roscados Con Nuestra Machueladora Neumática Ya nada más Ahorita faltaría Con la Con la Esta Desmedida de lija Tumbarle ese ligero filo Que se Abultó Ahí tenemos Esta es la Caja Base de la Palanca De Nuestra Mega Estribadora De 3 cuartos La cual nos la encargaron Urgentemente Por eso Hoy domingo Por aquí Le estamos Aventajando Como el valero Es usado Ya no trae Ninguna Cubierta Vamos a fabricar Una laminita Para tratar De cubrirle Esta parte Y se proteja De la viruta Que se desprende En cada doblez Y aquí tenemos Y aquí tenemos Lo que es Su brazo Ya perforado Para los tornillos En camisado En camisado Con su tubo Cédula 40 Y su núcleo Redondo de pulgada Aquí ya con las esquinas Perfectamente redondeadas Para que no lastimen Para que no lastimen Al operario Darle un acabado Ergonómico Vean su palanca Un metro 80 centímetros La dobladora De tres cuartos Ahí tiene Su soldadura Ahorita va a faltar Que le soldemos El portapalanca El cual ya cuenta Con su orificio A una pulgada Para que ingrese Lo que es este perno Ya por aquí Nos encontramos Dándole sus toques Finales Para Pasarlo Al departamento De pintura Y poderlo enviar Mañana Ahí tenemos Nuestra dobladora De tres cuartos Tres orificios Ya roscados Buenas tardes Compañeros Por aquí Nos encontramos Perforando Lo que es Nuestra palanca Que se compone De un Redondo De pulgada Y Dos ángulos De un cuarto Y por aquí Vamos Ya lo barrenamos A una medida Y vamos a ampliar El barreno Para que quede libre A tres octavos Ahí se aprecia El barreno Esta es la broca Con la que vamos A barrenarlo La cual Tiene rato Que la reafilé Con el sistema JMBL Vean el filo Y ahorita van a ver El desempeño A ver si enfoca bien La cámara El filo Vean Ahí tiene Vamos a ponerla Y a barrenar Ampliar Estos tres barrenos Lo cual es Casi Una pulgada Un cuarto No, más bien Una pulgada y media Una pulgada Del Del redondo Más Dos cuartos Es una pulgada y media De puro sólido Veamos Ahorita pongo la broca Y continuamos Por aquí vamos a empezar A barrenar Y recordemos Siempre Utilizar Algún lubricante De corte Ya sea Manteca De cerdo O vegetal O nuestro Soluble Este Se facilita Si tuviéramos aquí Un asistente Que estuviera Enfriando Pero ahorita Como el asistente Nuestro compañero Andrés Estaba de camarógrafo Vamos a utilizar Lo que es la manteca Aplicándole En cada Proceso Unas dos o tres veces Con la broca apagada En la parte de arriba Porque al irse calentando Va a ir descendiendo Comenzamos Aquí parece ser Que nuestra broca Está un poquito No perfectamente apretada Vamos a apretarla bien Para continuar Es importante Usar los tres Orificios de ajuste Del chuk Ya le dimos Apretada Aprovechamos Para lubricar Nuevamente Y continuamos Por aquí Falta que subamos La broca ya no baja más Falta que le demos Un pequeño ajuste A la plataforma esta Verificamos que baje Ya baja Apretamos nuestra Plataforma esta Y continuamos Y aprovechamos La pausa Para Ponerle más manteca Les digo Si estuviera disponible El compañero Voy a estarle aplicando Con nuestro Tomizador Soluble Ahí tienen El primer barreno Continuamos con el segundo Solo pausa Necesitamos Aprender Manteca Continuamos ya tenemos ahí su segundo barreno vamos por el tercero mantequita este pequeño toronto fue por el cambio del ángulo al redondo ahí tenemos vean los barrenos estos son para que pase libre el tornillo de tres octavos y va roscado en lo que va a ser la base ángulo de dos pulgadas por tres octavos el brinco que notaron no se cansan a apreciar allí al enrito se ve ligeramente donde termina el ángulo y empieza el redondo ese fue el pequeño brinquito medio toronto que se quiso dar pero ustedes vieron como con esta broca reafilada ya pudimos hacer nuestro barreno nuestros tres barrenos para el que le interese el tema en el canal hay varios videos donde explico como afilar nuestras brocas poco a poco ya he ido mejorando la técnica y quedan muy bien que tengan una excelente tarde hasta chau 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 Gracias.